Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Pero miren ustedes esta imagen, captada en la mañana de hoy Parece que estos muchachos Los que se aventuran a este tipo de cosas No tienen una orientación Específica de lo que quieren Y como quieren conseguirlo Bastó con encender Dos neumáticos Frente a la puerta Principal del Liceo Pedro María Espaillat La imagen de la cámara David Rodríguez Si es tan amable No bien llegan los estudiantes A clases A las 8 en punto Cuando ya a las 8 y 40 minutos Van inmediatamente para la calle Porque a dos o tres De estos jovencitos Se les subió a la cabeza Que había que hacer algo Y ahí observan ustedes De esta imagen Entonces cuando uno va A los lugares A buscar información El porqué de las cosas Para decirle a la comunidad Porqué de las cosas No aparece nadie Porque en realidad parece Que la intención no es Manifestar el deseo que tienen De que se resuelva un problema Sino de crear esta situación Y con esto Lograr la interrupción De la docencia En el referido centro educativo En este caso El Liceo Pedro María Espaillat Debo de Valorar La actitud Valiente Que asumió La dirección Del Liceo En el día de hoy El profesor Munano Se puso los pantalones En esta ocasión Y dijo No Esto no puede Esto no puede ser Si va a haber este rebus Vamos a despachar A los estudiantes Y así fue Y eso está muy bien O no puede estar Creando situaciones Provocando situaciones Para que entonces La policía Las remeta Contra el plantel Educativo completo Solamente salen Dos, tres muchachos Que nada tienen Que perder Muchas veces Ni siquiera saben Que es lo que están haciendo Y provocan situaciones Que luego perjudican A todos los estudiantes Muchos se sorprenderán ¿Por qué yo digo esto? Por Dios Fausto Diciendo esto Un hombre que fue Dirigente estudiantil ¿Eh? No En los tiempos de nosotros Sabíamos canalizar La situación Los reclamos De cualquier situación Y ya a última instancia Pues Tomábamos actitudes Como esta A última instancia Pero ahora Se empieza De atrás De adelante para atrás ¿Verdad? El humo La intensidad del humo Afectó A toda la 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 Parte De atrás La 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 Parte de atrás De la calle 16 de agosto La calle Arturo Bisonoto Oribio El hospital viejo Que todavía funciona Y van Muchísimos pacientes De hecho Hasta la calle Mella Llegaba esa humareda Negra En el día de hoy ¿Qué se logró? Que simplemente No se diera clase El amañador En el liceo Soy de Navarrete Punto con Soy de Navarrete Punto con Un saludo No se diera clase No se diera clase